Música Arrancamos así nuestro segundo bloque y continuamos junto a Fran Damagro y a la gente de KDLBS presentando esta jornada campo que la gente de esta empresa alemana trajo para todos los productores de Lincoln en este caso junto al ingeniero Vaca hablando sobre fertilización este tema realmente muy importante que hace que el productor pueda llevar a estos híbridos a su máximo potencial vamos a disfrutar de esta entrevista por favor Música Música Mi nombre es Santiago Vaca, soy ingeniero agrónomo, trabajo para la empresa KWS en el área de posicionamiento de producto o agroservice hago soporte técnico a lo que es los productores, llevo a cargo de ensayos tanto de investigación como a nivel zonal en la regional centro bueno yo creo que lo principal cuando hablamos de fertilización es ver que es lo que tenemos disponible en el suelo y que es lo que va a demandar nuestro cultivo cuando me refiero a que tenemos disponible en el suelo lo primero que tenemos que hacer es un correcto diagnóstico haciendo un buen representativo y correcto muestreo de suelos que normalmente se hace en presiembra y a su vez se puede ir acompañando para el monitoreo más que nada de nitrógeno en distintos estadios con otros muestreos como es el muestreo 0.30 la clave es ver cuánto tenemos y hacia dónde apuntamos la idea principal sería hacer un diagnóstico de 0.20 centímetros donde ahí vamos a pedir seguramente el análisis de fósforo disponible materia orgánica si no tenemos el dato de nuestro lote se puede pedir en esta zona que vemos deficiencia zinc y algún otro análisis que no caracterice cómo está el estado nutricional de nuestro cielo o la salud de nuestro suelo a su vez para lo que es nutrientes móviles como es el nitrógeno y el azufre es recomendable hacer muestreos en los estratos subsuperficiales o sea 0.20, 20.40, 40.60 para ver cómo arrancamos antes de la campaña cómo está nuestro suelo lo ideal sería ver hacia qué potencial de rendimiento vamos a querer llegar en cuanto al fósforo hay umbrales de disponibilidad de fósforo o de probabilidad de respuesta de fósforo a partir de los cuales no tendríamos deficiencias de este nutriente para la zona y para maíz aproximadamente anda entre las 15-16 partes por millón de fósforo grey que es la metodología más usada por encima de ese nivel podríamos esperar que no haya respuesta y por debajo vamos a tener respuesta al agregado de este nutriente hay distintas formas de aplicar el fósforo o prácticas hay en casos de campos alquilados o cuando fertilizamos solo este cultivo lo que se llama una metodología de suficiencia que solo aplicamos lo que se va a extraer el cultivo si estamos por debajo del umbral o cuando estamos por encima del umbral directamente no aplicamos y en casos donde el campo es propio y queremos apuntar a mejorar el estado nutricional de nuestros suelos hacemos lo que se llama el mantenimiento y reconstrucción o sea agregamos lo que se nos va a llevar el cultivo y además vamos aumentando los niveles de fósforo a la forma de llegar por encima del umbral de una rotación típica que si hablamos de una rotación de trigo, soja, maíz que tenemos estos cultivos lo ideal sería llevarlo por encima de las 18 partes por millón que es un umbral para trigo por ejemplo después cuando hablamos de fósforo tenemos que saber que un cultivo de maíz se lleva más o menos un cultivo de 10 toneladas se lleva 25 kilos de fósforo o sea que hay que buscar la forma de darle al suelo esos 25 kilos de fósforo que se está llevando el camión a la cosecha porque si no hacemos esto vamos a ver que el nivel de fósforo va a ir cayendo en nuestro suelo pasando un poco a lo que es nitrógeno cuando hablamos de nitrógeno hablamos principalmente de cuánto tenemos en el suelo y cuánto va a rendir nuestro cultivo siguiendo la línea de un maíz de las 10 toneladas tenemos que saber que un maíz de 10 toneladas se va a llevar 20 toneladas 20 kilogramos de fósforo, perdón por tonelada de grano o sea que se va a llevar más o menos va a necesitar para construir rendimiento 200 kilos de N esos 200 kilos de N que el cultivo necesita nos indican que eso necesita hay que ver cuánto tenemos en el suelo y de ahí sale la famosa cuenta 200 menos X que es la comúnmente utilizada ahora, eso no está contemplando el nitrógeno que va a aportar la mineralización del suelo o sea que habría que buscar la forma de cuantificar la mineralización de nuestros suelos y algo muy importante un indicador que aparece ahí es el NAN o el nitrógeno anaeróbico que nos da una idea del potencial de mineralización de nuestro suelo y de cuánto nitrógeno nos va a entregar el mismo a medida que el ciclo de cultivo se vaya desarrollando después de sacar la charla en Lincoln también hablamos de la importancia de monitorear el estado nutricional de la azufre de nuestros suelos porque se ha visto que como son suelos con bajo contenido de materia orgánica no hay deficiencia de azufre no todos los productores lo hacen pero es una práctica que fácilmente se soluciona ¿por qué? porque es muy común pedir el agregado en alguna mezcla de azufre y con eso estamos supliendo la deficiencia del cultivo ¿cómo lo determinamos? lo que es análisis de laboratorio son muy variables por lo tanto yo aconsejo hacer franjas en el campo el primer año si no quieren hacer azufre en todo el lote hagan una franja con azufre y una sin azufre después cuando entre la cosechadora van a ver la respuesta que tienen y en el caso de tener la respuesta no se discute la cuestión de agregarlo porque es un nutriente que es barato y además queda en el suelo porque tiene un índice de cosecha muy bajo ¿qué quiere decir esto? que del azufre que agregamos el cultivo en el camión como les decía hoy se va a llevar muy poco y fertilizar con azufre no va a permitir no solo fertilizar ese cultivo sino que ese efecto residual lo vamos a ver en la rotación siguiente también hablamos un poquito del tema del zinc que es un micronutriente que el cultivo necesita en baja concentración que se da también en estos suelos que tienen bajos contenidos de materia orgánica es más común ver deficiencias de zinc en siembras tempranas las mismas presentan la planta presenta un síntoma de rayado clorótico internerval que es muy común y es muy fácil de visualizar entonces también cuando tenemos lotes deficientes de zinc es muy importante aplicar ese nutriente para llegar a los rendimientos objetivos cuando hablo de azufre y hablo de zinc si no tenemos la fertilización de base con P y N o sea con fósforo y nitrógeno ponernos a hablar de otros nutrientes ya sería hilar muy fino o sea que lo que yo recomiendo es hacer una buena fertilización fosforada una buena fertilización nitrogenada ahí vamos a llegar a un rendimiento objetivo que lo vamos a ir mejorando con el resto de los nutrientes una recomendación que puedo dar para eso que es medio general para todos los nutrientes lo ideal sería agregar el nutriente cuando el cultivo más lo necesita o sea sincronizar el tema de que es oferta y demanda para el caso del nitrógeno en la zona se está incorporando mucho nitrógeno previo a la siembra o sea se está incorporando al suelo o se está sembrando directamente el nitrógeno a la siembra o previo a la siembra o en pos emergencia lo que yo les quiero decir a esto es por cuestiones logísticas esto está bárbaro pero muchas veces ese espacio o ese tiempo que tenemos entre la fertilización que estamos haciendo y cuando el cultivo lo demanda en nutrientes móviles como es el nitrógeno tenemos un periodo donde el nutriente va a estar expuesto a pérdidas como son las pérdidas por lavado que si nos cae una lluvia considerable entre que agregamos el, incorporamos el nutriente y el cultivo lo necesita es muy probable que parte del dinero que estamos poniendo en fertilizante lo perdamos y no pueda ser recuperado por el cultivo en cuanto a lo que es el fósforo lo que se recomienda más que nada es ponerlo lo más cerca de la semilla posible porque es al ser un nutriente poco móvil y que la planta lo toma por intercepción radical hay que intentar acercárselo a la planta lo mayor posible ¿cuándo recomendaría boleos de fósforo? en suelos que ya tienen un nivel de fósforo considerable o sea que está cercano al umbral para nuestros cultivos con tiempo para que pueda ser incorporado y que el cultivo lo tome y donde no tenemos posibilidad de pérdidas como puede ser erosión escorrentía y al final termine yendo ese nutriente a flujos de agua o a cauces causando problemas de contaminación pero consideraciones del fósforo yo lo pondría lo más cerca de la semilla posible o sea lo que se llama en líneas y el boleo lo dejaría para situaciones particulares gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.